Organizado por la Dirección General de Regionalización de IOMA y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, se llevó adelante la primera jornada de los talleres de capacitación, orientados a brindar herramientas para mejorar la atención a personas afiliadas por distintas problemáticas. En el primer encuentro se trabajaron las temáticas de violencia y fue dirigido al personal de Call Center de IOMA. El taller estuvo coordinado por Pilar Tuculet, titular de la Dirección de Prevención y Atención de las Violencias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. También participaron Federico Paruelo, Director General de Regionalización de IOMA y Santiago Giorgetta, Director de Coordinación de Regiones de IOMA. IOMA, la obra social de la Provincia de Buenos Aires.